Nadie como tú, que crezca con la risa y entienda caricia como la entiendes tú. Nadie como tú, con quien amanece y quiera mañanas más que ayer. En mi alma, cuídase a otro sueño y no encuentras nadie con tu despertar en tu forma de amar. No, 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 no seu largar lo through No, no, no No, no, no Ya vivo como tú La dejo Tú